Ya llegaba el momento, chatita del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo para ver si cambiabas y tú me mirabas Al principio dijiste que ella que vivía la sien del enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron la tierra de mayo Ya lo ves me ha mandado a lo mayo y de embargo el olor me lo calló Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú me mirabas Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras